Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi Hernán Lirio y el doctor Bernardo Estamateas. Hoy tengo muchas ganas de trabajar. Mentira, me voy a dormir pronto. Chao, buen programa. Tan así Ramón, no sé, tan simple, tan básico. Escuchame Ramón, no vas a cobrar el sueldo este mes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, programa que hacemos el doctor Bernardo Estamateas, que está aquí a mi lado, Ramoncito Lirio y yo. Esperá que ahora lo presento, ahí está. Ese es Bernardo, mirá, mirá la cara de buen tipo que tiene. Viste que a veces las caras no coinciden con la personalidad. Me encanta, porque acá nos da algo que no me encanta. Yo sé por qué estás contento. ¿Por qué? Porque mañana, ¿qué? Mañana cumplimos 700 programas al aire. Tremendo, 700 programas, Berni. ¿Quién le hubiese dicho, no? Cuando arrancamos que vos dijiste, yo le doy dos meses. Yo te dije, no, Berni, para mí va a durar un poco más. Dos meses como mucho, dijiste vos. Yo te dije, ¿te parece? Sí. Tres, tres te dije. ¿Te acordás que íbamos a durar media hora y que vos dijiste, no, no, no? Tiene que durar 15 minutos. De acuerdo. Siempre cuento a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos unos podcasts juntos en el diario La Nación. Esos podcasts tuvieron, en los primeros 15 días, eran 7 millones de reproducciones. Una cosa así, justo ahí empezó la pandemia. Entonces, vinimos a averiguar acá a Crónica. Al anterior gerente le digo, che, tenemos la idea de hacer este programa. Le fue muy bien en los podcasts, nos gustaría hacerlo. Y dijo, bueno, dale, media hora. No, puede ser 15 minutos. ¿Cómo 15 minutos? Sí, 15 minutos. Porque Bernardo quiere 15 minutos. Y si Bernardo quiere 15 minutos, 15 minutos. Bueno, dijeron que sí. Y acá estamos. Cinco años después. ¿Qué son? ¿Campanas? No, es una canción. Ah. Libre de derechos. Ah. Para que después no nos bajen el programa de YouTube. De YouTube. Ah, ok. Bueno, Berni, ¿sabés de qué vamos a estar hablando hoy? Yo tampoco. Pero en la pantalla nos vamos a enterar. Hoy hablamos de... Todo. Dale. Como cada uno de los miércoles. Hoy voy a responder breve. ¿Todo? ¿Breve? ¿Tenés preguntas? No hay muchas todavía. Van a entrar. Según mi cara, si me ves que te hago, es porque están entrando muchas. Dale. Pero por ahora... Vamos con la primera. Ay, hay muchas preguntas. ¿Sabes qué? Tenemos que volver a hablar de los psicópatas, porque es un tema que llamó muchísimo la atención. Es un tema muy importante. Pero además... ¿Qué pregunta te quedó de la psicopatía? Ay, había quedado ahora la buscamos. Si no, Stefi, pasamos. La habían quedado varias, ¿no? Porque el tema es un tema que es interesante. Pero acuérdense de mandarnos las preguntas. Arroba Feliz Vida, ok. Que es el Instagram de nuestro programa. Arroba Feliz Vida, ok. O si no, la escriben al doctor Bernardo Stamateas. Es... Arroba Verstamateas en Instagram. Bernardo Stamateas en Facebook. A él le encanta Facebook porque viste que es de otra generación. La generación del Facebook. ¿O no, Berni? Así es. Y la generación del Facebook, una generación un poquito más... Aguante el Facebook. Aguante el Facebook. Bueno. Tengo de... Tengo varias preguntas. No solamente de los psicópatas, Ver. Dale. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Me encanta el programa. Soy fanática de Feliz Vida. Mi esposo ronca todas las noches. Ya no sé cómo hacer para decírselo de buena manera. Tuvimos una discusión muy grande. Se lo dije de muy mala manera porque él no me cree que ronca y no sé cómo hacer. Lo grabé. Se lo mostré y me dijo que eso está muy mal. Que no se hace eso con las personas y que me estoy burlando de él. ¿Qué puedo hacer, Bernardo? No. ¿Qué puedes hacer, Berni? Sin separarse. Como te molesta algo de tu pareja, viste, y que se lo dijiste. No cuelgues el calzoncillo en el baño. Bueno, cuando una persona no puede escuchar el planteo del otro, el problema no es el planteo, es cierta rigidez a poder empatizar con el otro. Si yo te digo, Hernán, me molesta tal cosa, y es una molestia real, como es el ronquido, y la persona ignora, ignora eso, y no solamente lo ignora, hasta te acusa. Sí. Es cierta rigidez en la posibilidad de cambio. Es una persona que le cuesta empatizar y no es flexible. Porque cualquier persona, vos te hacen un planteo de algo que molesta, vos decís, bueno, voy a cambiarlo, o voy a mejorarlo. Bueno, a ver, dijimos, no llegaron preguntas, 250 mil, señor. Dale, vamos. Tuve muchas malas experiencias en mi noviazgo y siento que no creo más en nadie. Me gusta estar acompañado, pero me cuesta mucho arrancar una nueva relación. ¿Cómo hago para manejar esto? Abrazo enorme, los miro siempre. Iván. Abrazo, Iván. A veces, de la credulidad se salta la incredulidad. Acordate que la confianza es una construcción que el otro se la tiene que ganar. La confianza no se regala. La confianza del otro se la tiene que ganar. Y la confianza aumenta, ¿de qué manera, Hernán? Progresivamente, muy despacito. Cuando hay qué en el otro. Congruencia entre el sentir, decir y hacer. Lleva muchos años confiar en alguien y solamente dos segundos para destrozar la confianza. Congruencia entre el sentir, decir y hacer. Yo pienso algo, pero te digo otra cosa. O te digo una cosa y hago otra. Entonces, la confianza. Entonces, hay personas que pasan de la credulidad, te regalo mi confianza, se desilusionan y después viene la desilusión. No confío en nadie. Mirá este mensaje de Rodrigo Galcaterra. Dice, el tiempo que le dediqué a una relación que no funcionó o a una carrera que abandoné. ¿Debo tomarlo como una pérdida de tiempo y repararlo en mi vida? ¿O también como una experiencia positiva para mis futuros proyectos? Un abrazo. Me encanta Feliz Vida porque nos enseña todas las noches algo distinto. Mirá qué lindo. Bueno, lo que no tiene solución es la muerte, dicen. Todo lo demás tiene que ser un proceso de aprendizaje. Ponerle perdí tiempo o invertí tiempo. A ver, fuiste coherente con tu deseo. Para vos esa pareja era importante y le invertiste tu energía, tu deseo, tu tiempo, tu dinero, tu fuerza, si lo que fuese. ¿Cómo se salda eso, Hernán? Fui coherente conmigo. Lo tiene que saldar con sí mismo. Tiene que hacer las paces con que hizo lo que pensaba que era lo mejor porque ese proyecto era importante. Claro, vos en ese momento de tu vida pensaste que eso era lo mejor. Vos hiciste exactamente. Fuiste coherente con tu valor. Qué bárbaro, Bernie. Viste que te dije eso recién y mirá. A rolete están llegando las preguntas. Sé que es viejo, pero... ¿Cómo se puede hacer para evitar los primeros impulsos y no caer en una adicción? No la entiendo la pregunta. ¿Cómo evitar los primeros impulsos para no caer en una adicción? Viste que hay gente que es adicta, empieza a ser adicta a algo y empezás por algo. Si sos adicto al alcohol, empezás tomando... ¿Cómo te das cuenta que te estás poniendo adicto a algo? Calculo, ¿qué es eso? Bueno, es la diferencia entre el uso y el abuso. El uso y el abuso. Yo puedo tomar café y dejar de tomarlo y no me genera nada. Pero cuando ya empieza a aparecer un malestar por no consumir o hacer determinada acción, sea cual sea, aún algo bueno. A ver, andar en bicicleta. No puedo parar de andar en bicicleta. Entonces, del uso, en el uso no hay angustia. Ya el abuso es cuando uno pierde libertad y siente que no tiene capacidad de maniobrar. Por eso, nuestro amigo Aristóteles nos dio, para mí, la mejor definición de salud, que es... Nada mucho. ¿Pensaste que no la sabía? Nada mucho. Ni mucho dormir, ni mucho acostado, parado, ni mucho hablar. Nada mucho. Bueno, vamos medio con ping pong, ¿eh? Dale. ¿Cómo les va, chicos? Soy Paula. Estoy estudiando en Nueva Córdoba la carrera de psicología y me encanta mirarlos todas las noches. Bernardo es un referente. Amo a Bernal Lirio desde que hacía de 1 a 5. Yo era chiquita, bueno, yo era chiquita, irrespetuosa. ¿Cómo yo era chiquita? Pero era chiquita. Y lo miraba con mi mamá. Un beso grande. Me encanta el programa y lo amo al peludito que tenés ahí. ¡Epa! Ah, Ramoncito, Berni. Era cuando te diga, mi abuela te veía, Hernán. Ya me lo dicen siempre. ¿Por qué muchas personas hoy en día no se comprometen a comenzar una relación seria? Muchas veces pasa que hay dos o tres salidas o un par de mensajes y después de eso, que se empezó a formar, desaparecen. Hay gente que siente que le falta diversión. Dice, yo quiero divertirme. Como que sienten que necesitan compensar algo que le falta. Yo quiero divertirme. Yo quiero pasarla bien. Como si armar pareja fuese. No divertirse, sino pasarla bien. Hay una pregunta que es parecida a esa, que sigue acá. Dale. Lautaro, ¿cómo se hace para no perder la independencia estando en pareja sin tener discusiones o celos? Bueno, la pareja tiene que tener, Hernán, el nosotros, que es el cerebro de pareja, y el yo y el tú. Que es la diferenciación de los espacios personales. Compartimos y armamos en equipo y a la vez, yo soy yo y tú eres tú. ¿Y los celos? ¿Escuchaste la oración de la Gestalt? Yo soy yo y tú eres tú. Como yo, no. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tu expectativa. Y tú no estás en este mundo para satisfacer mis expectativas. Porque yo soy yo y tú eres tú. Y si así nos encontramos, es hermoso. Y si no, anda a terapia. Ah, entendí. Si no, anda a terapia. Bueno, la verdad que es buena. Pasa que, Berli... ¿Te gustó la oración de la Gestalt? Sí, sí, me gustó. Tengo amigos que, por ejemplo, salen a bailar. Vamos a bailar a algún lado y vienen. Y yo le digo, ¿y tu novia te deja? Sí, no sé. Y ella no está. No sé, con las amigas. ¿A dónde? No sé, creo que fueron a Jet. ¿Qué? Y ella está con las amigas y vos venís acá y todo bien o están peleados. No, no, estamos re bien. ¿Y cómo? Yo no puedo entender que él vaya a bailar con nosotros y la amiga con las amigas. Y fíjate la expresión que usás. Sí, sí, sí. Ella te deja. Sí, sí, sí. Y lo digo así. Ya estás veterano, ¿eh? Sí. ¿Te deja ella? Bueno, fíjate que llama la atención que una pareja tenga sus propios espacios, sus propios proyectos personales y se apoyen mutuamente. Y además, tenga sus espacios compartidos. Es tan fácil decirlo y escucharlo y tan difícil ponerlo en práctica. A ver, mirá María Laura. Soy perfeccionista, controladora y muy demandante conmigo mismo. Busco la seguridad, pero nunca la alcanzo. ¿Por qué, Berni? Abrazo enorme a Ramoncino. Porque no existe la seguridad. Está queriendo llegar al horizonte. No existe. Se ve, pero no se captura. ¿Qué no existe? El horizonte. Entonces, ella está detrás de una seguridad, de una utopía, de un ideal que no lo captura nunca. Entonces, el hiper exigente mira lo que le falta y no celebra lo que tiene. A ver, ¿cómo nos damos cuenta cuando una persona quiere a su arte sin segundas intenciones y no lo hace por interés? Abrazo enorme, Emanuel. Siempre hay interés. Es un mito. Yo lo hago sin ningún tipo de interés. Porque eso ya es un interés también. ¿Cuando dicen lo hago sin ningún tipo de interés? Es un interés. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de motivación. Hacemos todo por algo. A menos que esté muy mal de la cabeza y no sepa por qué lo hago, en general hay una intencionalidad. Puede ser consciente o inconsciente. No coincido ahí. A ver. Vos un montón de veces me has pedido teléfonos de algún famoso para mandarle tu libro. Que decís, me gustaría mandarle el libro a María Becerra. La conocí, tomó el teléfono. Sí. Y yo no tenía ninguna intencionalidad, ya trabajo con vos, ya todo, y te lo doy porque me gusta. Bueno, por eso me lo das. Por eso. Porque te gusta. Es decir, tú... Sí, no, no. Me gusta ayudar, me gusta poder... Bueno, ese es tu interés. El día que no te guste ayudar, no vas a dar ningún teléfono. Mira vos. Pero no me sale no darlo. Lo que pasa es que la palabra interés suena medio como... Fea. Claro. Ay, qué interesado que sos. Hace las cosas por algo. Y yo muchas veces sí y otras veces no. Siempre lo hacemos por algo. Vos lo hacés porque te da placer ayudar. ¿Qué decimos acá? Es una motivación pura, es una motivación buena, es una motivación piola. Me hace... Por ejemplo, te ayudo por... Me gusta verte bien. O sea, ese es mi interés. Hay intereses comerciales y hay intereses emocionales. Soy Adelina, de Córdoba. Uy, este mensaje es bravo, ¿eh? Siento que hay una amiga que viene a mi casa cada vez que necesita pedirme algo. Viene y me habla mal de mi hijo, habla mal de la gente, pero haciéndose la buenita. Como diciendo, ¿viste que tu hijo hizo tal cosa? Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué hago, Bernardo? ¿Hay que sacar de la vida de uno a la gente que no suma? Esperá, no me lo respondas ahora. Me lo respondes después. ¿Hay que sacar de la vida de uno a la gente que no suma? La pregunta sería, ¿por qué voy a dejar a alguien que me arresta? Y porque a lo mejor es la única amiga que tiene, la única persona que va a visitarla. Y es una amiga, una persona que te arresta. Ahora, lo que le puede decir a esta amiga es decirle, te agradezco que estás tan preocupada por mi hijo, pero no te preocupes que yo lo estoy criando. Ponle un límite. Este tema no me interesa que me lo plantees. ¿Qué me decías, Steffi? Escuchaba acá, mirá. ¿Cómo? Mañana tenemos los 700 programas, Berni. Mañana, feliz vida. Cumple 700 programas. Vamos todavía, carajo. ¿Y sabés de qué vamos a hablar mañana? Che, qué entusiasmo, eh. Tenemos que hacer una foto. Escuchá. 700. Berni, tenemos que hacer una foto grupal. Todo el equipo. ¿Qué te parece? Y somos como tres. Bueno, está bien. Todo el equipo hacemos... Bueno, no, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el control, seis, y en el control, ¿cuántos hay? Cinco. Seis más, somos doce personas, Berni. Ah, qué equipaje. Doce personas, flaco. Para un programa que dura 15 minutos. Sobre a uno y tenemos el equipo. Doce personas para un programa que dura... Esperá, no. No. Y falta utilería, maquillaje, vestuario. Somos como 20 personas. Son los doce apóstoles. ¿Y habrá algún Judas acá? Upa. Para mí está mal. La verdad, Berni, vamos a llamar a todos, maquillaje, vestuario. Todos hacemos la foto en todo, ¿querés? ¿Te gustaría? Bueno, me encanta. Los que sí, la torta que voy a traer, encargar una torta chiquita, porque estamos todos a dieta y ahora que invita a todo el mundo va a ser complicado. Bueno, gente, mañana hablamos de las parejas exitosas. ¿Cómo va a ser para que tu pareja sea exitosa? Me lo responde un tipo que tiene una pareja exitosa hace más de 30 años con Alejandra Estamateas. Bernardo Estamateas. ¿Cómo es el apellido de Alejandra? Copancidis. ¿Copan? Copancidis. Copancidis. ¿También es? Es griega, claro. Es griega. Claro. Copancidis de Estamateas. De Tesalónica, el papá. ¡Qué bárbaro! Tiene que venir un día, dale, acá. Claro, nos mira siempre. Cuando vos te vayas de viaje, le van a pedir que...